¿Y quiénes saben de esto? Es el equipo de Dedoscopio, nos acompaña Carla Fuentes y Pamela Paredes. ¿Cómo estás, Carla? ¿Tanto tiempo? Hola, sí, tanto tiempo. Qué agrado estar aquí. ¿Cómo les va? Muy bien, Pamela. También un gusto que nos acompañes tantos tiempos, tantas lunas sin vernos. Sí, hola. Oye, chiquillas, sí. Y premiadas, con premios internacionales ahí, dentro de todo lo que ha significado esta pandemia. Cosas buenas, evidentemente, han llegado. Y también hay reconocimiento para ello. Cuéntanos, Carla, también cómo surge este premio Unión Astronómica Internacional. Sí, bueno, la pandemia nos afectó a todas de diferentes maneras, ¿cierto? Nuestro trabajo con Dedoscopio es 100% presencial. Estamos con la gente cara a cara, mostrando nuestro material táctil, con personas en situación de discapacidad visual. Y la pandemia nos dejó choqueadas, en realidad. Como, ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo, en realidad? ¿Cómo lo hacemos? Qué importante. Y con PAME se nos ocurrió una actividad diferente, que no habíamos pensado nunca, como si es que esto no hubiese ocurrido, jamás se nos hubiéramos pensado. Y aquí estamos con una actividad nueva, inclusiva, para todas las personas, niños, niñas, grandes, adultos, adolescentes. Y formamos básicamente un club de audiolectura. Empezamos con niños que tienen discapacidad visual, ya sea ceguera total o parcial. Y estuvimos de manera remota, escuchando este audiolibro, El Universo del Principito. PAME, ¿cómo fue también este proceso? Bueno, ese desafío también que llega este momento de decir, Chuta, hay que reinventarse también, seguir haciendo divulgación científica, el trabajo que realizan ustedes también, respecto a acercar estas temáticas de manera inclusiva. Sabemos que el tema astronómico ha tomado mayor repercusión en los últimos años, lo que ha pasado con el profe Massa, lo que ha pasado con los eclipses. Hemos estado ahí todos como súper motivados con esto. Es un término que muchas veces lo he escuchado, de astrónomos, astrónomas. Lo democrático también que es esta ciencia, como que la tenemos muy cercana ahí. ¿Cómo van gestando también este proyecto, este subproyecto ya de edoscopio? Como decía Carla, fue súper difícil porque nosotros trabajamos presencial, pasamos a la virtualidad y ya no teníamos materiales táctiles, sino que teníamos que echar mano a otros sentidos y ocupamos la audición como la forma de llegar con los niños, acercarnos a los niños y trabajar en una actividad más a largo plazo, porque ya no era una actividad aislada, sino que requería que el público se comprometiera a participar por siete semanas con nosotros. Así que también esa era otra de las características, que era una actividad a largo plazo y no tan cortita como las charlas que nosotros hacíamos antes. Entonces, ahí también era el compromiso del público de llegar todas las semanas a la actividad con ganas de participar, con preguntar o averiguar también, por ejemplo, dentro de la semana, noticias de astronomía o de lo que habíamos escuchado la semana anterior. Entonces, era una dinámica diferente a la que nosotros habíamos probado antes y lo pasamos súper bien porque los niños aprendimos, nosotras también aprendimos mucho de los niños y la virtualidad también nos ayudó a eso, a buscar nuevas maneras de poder llevar a cabo la divulgación. Claro, y Carla, en ese sentido también lo que menciona Pame respecto a eso que es la retribución, el feedback, los comentarios, porque, claro, llevar este tipo de actividades, lo que ha significado también las plataformas digitales y lo que significa también lo virtual de sobrepasar fronteras, que a veces suena y a lo mejor puede sonar muy cliché, que ya no existen fronteras, pero es verdad. Desde nuestro teléfono podemos estar conectados desde otras comunas, lo que significaba también ante la presencialidad, ir ampliando nuestro abanico de opciones también, pero siempre pensando en la inclusión. Sí, fue, bueno, como decías tú, el feedback, trabajamos con puros niños al principio y comprometer a niños chicos a estar toda la semana, después de que van al colegio, de que tienen que hacer las tareas, de que están encerrados, y ver que ellos esperaban juntarse con nosotras, pasar una hora, de repente era una hora y media, se nos pasaba ahí la hora conversando, echando la talla, fue bastante bonito, y algo muy bonito que nos ocurrió también, como dices tú, sobrepasar las fronteras. Empezamos con unos chicos con los que hemos trabajado en la Chacaluces, acá en La Serena, luego estuvimos con niños en Santiago, y terminamos nuestro club con niños de Bolivia, de un grupo de chicos con distintas discapacidades de Bolivia, entonces, wow, esto nos abrió un mundo súper grande, y queremos continuar con este club, que más gente se motive a participar, nosotras tenemos toda la disponibilidad, solamente pedimos siete semanas, continuas, ojalá, y nada, las ganas nomás. Oye, ¿y el análisis que hacen respecto a eso también, de las ganas de querer saber más, de querer aprender, de querer tener este conocimiento? Porque, claro, acá como que uno divide la divulgación científica entre los especialistas, los académicos, científicos, científicas, que tienen que abrirse y acercar esto, pero también está la otra parte de uno como ciudadano, ciudadana, de buscar esto, de querer aprender, ¿cómo lo ven también esas ganas de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, de querer también estar más atento al mundo científico? En ese sentido, yo creo que hay muchas ganas, no solamente de aprender astronomía, sino que ciencia en general, porque si bien nosotros hablábamos de astronomía, en el libro hace alusión a otras ciencias, y eso motivaba a ellos a aprender otras cosas que no necesariamente eran netamente astronómicas o físicas, sino que expandir su curiosidad a otras ciencias. Y bueno, no solo ellos, sino que también sus familias, porque si bien participaban los niños, estaban acompañados a veces de sus papás, de sus hermanos o de la profesora, entonces se daba como una dinámica bien entretenida de que las preguntas que se iban mezclando entre los niños que participaban activamente y lo que querían saber sus papás, por ejemplo, era diferente, pero tratábamos de unirlas todas para que al final todos pudieran llevarse su duda resuelta. No es que lo sepamos todos, pero entre todos hacíamos el trabajo de llegar a una respuesta correcta de lo que nosotros mostrábamos en la actividad. Genial, bueno, Carla, también ahí para quienes no conocen DDoScopio, da las redes sociales para que se sumen, estén atentos. Tú señalabas también quienes quieren quizás ser parte de este proyecto ahí para que tomen contacto con ustedes. Todo se puede ahí, son siete semanas, como tú señalabas, pero bueno, vale la pena evidentemente. Sí, es muy bonito, es muy entretenido. Creo que logramos hacer esta actividad larga, pero muy entretenida. Así que, bueno, ahí ven nuestras redes sociales. Nosotras estamos respondiendo siempre comentarios o los, ¿cómo se dice?, los directos, los mensajes que están más en privado. Y sí o sí vemos también nuestro correo, que es DDoScopioContacto arroba gmail punto com. Ahí nos pueden contactar y vamos para todos, ya no nos quedamos solo en Conce, ni en Chile, sino que vamos a todas partes. Bueno, comentarles un poco también del premio, que la IAU, que es la Unión Internacional de Astronomía, logró entender qué tan difícil podía llegar a ser todo esto de la pandemia. Todos lo supimos ellos, nosotros, y distintas categorías participaron en distintos proyectos. Nosotras, con el compromiso de la comunidad, con la comunidad, participamos y logramos obtener este gran premio, un gran reconocimiento que nos hace muy, muy felices, porque no pensábamos que podíamos lograrlo, y aquí estamos, con ganas de más. Sí, totalmente felicitarlas a ambas el trabajo que han hecho, y bueno, y que vienen haciendo hace bastante tiempo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistarlas en diversas oportunidades. Es increíble el cariño también que le ponen, y eso se nota, y bueno, y eso está reconocido mediante este premio. Carla, Pamela, como siempre, un gusto que nos acompañen acá en TVU, desearles todo el éxito del mundo, y ahí prontamente tener alguna actividad presencial, alguna visita ahí, en la medida de lo posible, como se vaya dando esta pandemia. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.